Tu ojos verdes más, me tienes loco más Tu amor me trae muchos recuerdos, pa' cuando tenía el corazón frío Como el infierno, pero tú fuiste mi infierno Y a veces me arrepiento hasta de conocernos, pero Cómo me explico que tú eres una loca y que no soy el único que besó tu boca, wow, wow Supuestamente mujeres buenas son pocas, pero la cruda verdad es que allá abajo todo te toca Las mujeres van y vienen, llegan y se van, a mi cinco no me tiene y a ellos se lo que dan Yo sé que tú quieres hacerlo y aunque no me conviene voy a ponértelo Loca, loca, la fucking cruda verdad, loca, loca, esta entrega la maldad Loca, loca, mala no tiene corazón, a nombre de todas las locas yo prendo un blunt Todo sucedió, pues la diabla ha vencido tan mala Se fue afro, como un jodedor, cuando vea al enemigo saca la cuarenta y el gatillo jala Ey, ahora en el pecho tengo una bala, mi conciencia me dice, es más tranquilo Dios está contigo, inmela y exhala Tiende que a nada te puedes aferrar y que la persona más cercana en la vida se te puede virar No, no, no vuelvan mal, vete pa'l carro a ver si estás rocha, te puedes suicidar como un pendejo y no voy a quedar loca No, 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 mujeres van y vienen, llegan y se van, a mi cinco no me tiene y a ellos se lo que dan Yo sé que tú quieres hacerlo y aunque no me conviene voy a ponértelo Loca, loca, la fucking cruda verga Loca, loca, te entrega la maldad Loca, loca, mala no tiene corazón, a nombre de todas las locas yo prendo un blunt Usa tu imaginación, el más piensa que te amo, mañana haz lo que quieras, tú sabes que no reclamo Nos arrebatamos y cantamos con la Nike puesta, se quita la ropa y se acuesta encima de una nube Ey, ey, Nelly rompe el bajo, ella calla, se moja mientras la trabajo Yo vengo hasta que me toque y quemo, hasta que se acabe de este lato recontrolo aunque me bote en la llave No es cuando tú digas, mami, así que vas a agrego, te voy a decir como te diría Tego Esta canción no es de amor, es cuando matarte, jaja, tú sabes como yo nadie va a castigar No era peligrosa, nada de romántica, es que te toca, te usa como la plástica No le haces caso a nadie, siempre rompe la roly, yo soy su MVP como Rose el loco, mami Las mujeres van y vienen, llegan y se van, a mi sin cojones me tiene y a ellos se lo quedan Yo sé que tú quieres hacerlo, y aunque no me conviene voy a ponértelo loca, loca, la fucking cruda verdad Loca, loca, esta entrega la maldad, loca, loca, mala no tiene corazón A nombre de todas las locas yo prendo un bron Ey, Manuel, esto es, desde, desde la torre de control, artillería, mi amor, jaja, ni tampoco el rencor Ay, como me siento, may, me siento invisto, jaja, se siente bien El que te dijo que el amor existe aquí en el mundo te mintió, jaja, porque el amor es de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!